Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. En primeras horas de hoy, lunes 9 de enero, se suscita un accidente de tránsito donde hay dos fallecidos. Los automotores involucrados son una motocicleta, un vehículo y un camión. Los dos fallecidos fueron identificados como Vitalio Hernández de la 44 SIA y el investigador del Ministerio Público, Alexander Méndez. Durante el choque de camión y camioneta agrícola, arrastraron a los ocupantes de la motocicleta. Según indican, iban a sus labores. Vea usted las imágenes. Gracias. 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 N mase. Gracias. ¿Qué pasa? Nosotros estamos aquí, Fernando? Es un hombre que aquíadaban a mi width. Vigilante